Es un trago refrescante, es lo que queremos. Se termina con soda, agua con gas y como estamos en la tele voy a ponerle un poquito de color, le vamos a poner unos frutos rojos, que le van a ver muy bien. Uh, esto es lindo para merendarme, Chi, eh. Ah, mirá la chica. A cualquier hora, eh, la semana de la coctelería. Ahora la magia, yo acá tengo una espuma de vermouth que le vamos a dar al trago que tengo acá. ¿Cómo la hiciste la espuma de vermouth? Hay un producto que se llama azúcar que usan los cocineros para hacer aires. Sí. Yo mezclé mi alcohol con eso para tener un buen aire. Ajá. Y lo metiste. Es como una espuma estable, digamos. Es una espuma estable y es una espuma tibia. Entonces me queda mi trago acá. Y lo metiste en la lecherita. En la lecherita de hacer leche que todos conocemos, no voy a hacer la marca. Es genial. Y me hace una espuma que en vez de hacer un aire es una espuma como cremosa, como de leche. ¿Está rica? Podría ponerlo, sí. Yo te la probé y está muy rica. Un poquito de eneldo para que quede lindo. Temperaturas. Queda lindo para la foto. Díganme qué les parece. Esto es, pará. Primero te quiero aplaudir. Muchas gracias. Sabe mucho Fede Cuco y disfruten de la semana en la coctelería. 50 bares para tomar tragos de calidad. Y encima con 30% de descuento. Muchas gracias. Así que está buenísimo. Gracias Fede por venir. Gracias Fede. Nos vamos a una pequeña pausa. Nos quedamos tomando unos tragos con Juan Placeli. Pero quédate ahí porque ya seguimos con más cocineros argentinos. Meriendes, meriendes. ¿Voy yo? Bueno. Cinco minutos para las cuatro de la tarde. Los temas destacados en Televisión Pública Noticias. Macri a Japón. En las próximas horas, el presidente viaja a Tokio, donde se reunirá con el primer ministro Shinzo Abe. Elecciones en Suteba. Los docentes bonaerenses votan hasta las 17 horas la futura conducción del gremio. Protesta de barrios de pie. Realizan ollas populares reclamando que se declare la emergencia alimentaria. Buscan a Dayana en Tucumán. Trasladan a la provincia los perros que hallaron a Araceli Fules en Villa Ballester. Liberaron a Chelsea Ameining. La ex soldado estadounidense había revelado documentos secretos. Estuvo cuatro años en prisión. Piden prisión preventiva para Humala. Legisladores peruanos reclamaron la medida luego de que un arrepentido de Odebrecht dijo le pagó 3 millones de dólares. En cualquier momento nos volvemos a encontrar y actualizamos las noticias. No hay nada para comer, eh. Chicos, me aceptó Juli la de la Facu. A ver. Juli, ¿cuánto? Hernández. Perfil privado, imposible acá. Clásica. Sí, ¿cuál era el Wi-Fi? Firetel, un, dos, tres. Está haciendo un video, mirá. Ay, pero mirá qué lindo perrito. Es un peluche. Se me escapó un like. Encima, 2011. Ah, quedó como un tarap. Papá, hay amigas. Con Firetel siempre vas más rápido. Suscribite. Todos conectados a toda velocidad. Firetel. Salsa de tomate sobre tuchín blanco. No te preocupes. Usá este nuevo sobrecito Vanish Polvo. Poné tres cucharadas en un balde con agua. Remojálo un tiempo. Y como siempre, a la de arropar. Y desapareció. Vanish. El que tan ancha es número uno en el mundo. Ahora, en tamaño económico. Cada caja que abro hace más mío este espacio de 50 metros cuadrados. Un sillón desgastado se mezcla con hallazgos de una casa de antigüedades. Notas de lavanda y vainilla se fusionan en el aire. El departamento tercero A dice, este es tu lugar. Independencia. Tenemos una fragancia para eso. Glade. SC Johnson. Una compañía familiar. Con Procenex no tenés que elegir entre limpieza o fragancia. Porque gracias a su exclusiva fórmula, limpia profundamente tus pisos y perfuma tu casa con exquisitas fragancias por más tiempo. Procenex. Número uno en limpieza más fragancia. Probá también las fragancias creadas por nuestros consumidores. Jazmín. Aires de primavera y orquídeas. ¡A comer! Me matan y bajo, ma. Te dije a comer. Algunas cosas cambian, otras no. Como preparar tus comidas con Kuali. Es igual que siempre, pero mejor. Kuali. Evoluciona tu manera de cocinar. Los pitufos llegaron a Yogurísimo y encontraron la mejor manera de divertirse. Hacé como ellos. Sácate una selfie, ingresá a nuestra fanpage y participá por increíbles premios. Con Yogurísimo, divertite vos también. No es un café clásico. Solo el mejor aroma tiene un doble filtrado. Doble filtrado. Para el más puro sabor. ¿Estás listo? Ese es mi amigo en Puma. Coño del corazón. Señorita, señores, lo estamos despidiendo. Queremos agradecer con un fuerte aplauso a Federico Cuco. Gracias. A nuestro especialista barman y al señor Juan Manuel Herrera, nuestro especialista del día de hoy, querido Juan Manuel. ¡Qué fuerte, Juan Manuel! Lamentablemente lo tenemos que ir. Hasta mañana a las 2 de la tarde. Recuerde que ahora viene un peliculón. Hoy dan la que vos querés. ¿Cuál? Operación Rosa Roja del 74. Mirá, Sandro interpreta a un mundialmente famoso cantante que es contactado por los servicios secretos de su país para desbaratar a la organización criminal Medusa. Y junto a él van a estar Laura Boves, Ricardo Morán, Carlos Muñoz y Luis Tascan. No se pierda la actuación de Luis Tascan. Mirá lo que es, mirá lo que es, Sandro de América. ¡Uy, mirá la tecnología! ¡Ay, Laura Boves! ¡No! ¡El vuelo del tigre! No, mirá vos. ¡Mirá la tijera, la tijera! ¡La tije, la tijera! Hasta mañana. Gracias por todo y perdón por todo. Nos vamos, los queremos mucho porque todos somos... ¡Cosquiero, Marquettino! ¡Y con su amor a tu amor a tu amor! ¡Es el que amigo el puma! Bueno, ¿cómo están? Yo feliz porque seguimos en la semana dedicada a las películas de Sandro. Hoy vamos a ver una que a esta altura es una película de culto, Operación Rosa Rosa, dirigida por el mismo director Leo Fleider, de las que vimos, y estrenada en el 74. El libro cinematográfico de la película es de Sandro. ¿Qué tal? Sandro se mandó un libro. Es una historia que además de tener sus canciones, es una especie de policial, con humor. Ya van a ver, tiene lo suyo. Es como eran en esa época las películas de aventuras, como las que se hacían en esos años. Además de cantante famoso, él es un agente secreto. Está buenísimo. Bueno, la que lo acompaña en la Operación Rosa Rosa, Laurita Bobe, que está hermosa. Empezó su carrera desde muy chiquitita y entre otras cosas, ella se hizo muy popular a fines de los 60 como protagonista de nuestra galleguita. ¿Se acuerdan? Alguien se debe acordar. El teleteatro que dirigió Alejandro Doria. La película, ella se llama Laura. Laura es Laura. Y Sandro se puso un nombre. Se llama Alex Gerard. Me encanta el nombre que se puso Sandro. La vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¿Dónde está Flores? Ni idea. Ahí estaban cuando vine a buscar la toalla. Las rosas rosas por la noche de la ausencia buscan el retorno a su rosal por la mañana. ¡Gracias! 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 Busca el rosal de las rosas rosas. ¡Gracias! ...en el vivero número tres, señor. Es de los nuestros. Entendido. Busco rosas rosas para alegrar mi despertar por la mañana. Las rosas son alegres, pero el rosal se queda triste si le faltan. No, la tristeza del rosal desaparece cuando flores nuevas nacen de él en cada nuevo día, en la mañana. Es verdad, porque el rosal se siente renacer en cada alumbramiento. Pues la verdad y la vida se encuentran sus raíces. Aquí tiene, debe plantarlas urgentemente. Y si algo llegara a pasarles, háblenles, ellas entenderán. Suerte porque la van a necesitar y que Dios los bendiga. Usted, Alejandro Gerard, agente SA-13. Usted, Laura Disanti, agente MP-77, han sido designados para llevar a cabo la siguiente misión. Objetivo, destrucción total de laboratorios, depósitos, cuarteles y elementos vitales de la organización Medusa, cuyos agentes hasta ahora detectados son... Marcel y René Julián, sudafricanos, seudónimo los dogos, habitués a lugares exóticos, visten ostentosamente, su especialidad, matar. Frederick Horst, alemán, perito en electrotécnica y altos explosivos, es criminal de guerra, apariencia abundadosa, peligroso. Giacomo Pontevecchio, italiano, temperamental, es un blanco fácil, se cree irresistible con el sexo opuesto, bebe descontroladamente. Esta organización ha descubierto una bacteria que altera en 5 segundos la presión arterial, ocasionando la muerte por paro cardíaco. Este virus está siendo cultivado en algún lugar del país, localizarlos y destruir totalmente. Uno de nuestros agentes había secuestrado las primeras muestras de los cultivos, fue interceptado y eliminado, pasando nuevamente a manos de Medusa, esta monstruosa arma. En estos momentos, están ustedes ubicados en el Hotel Internacional. Sospechamos que Medusa dará un golpe en la Convención Internacional Pro Lucha Nutrición Mundial, donde participarán los más grandes científicos y estadistas de todos los países. Por lo tanto, el agente MP77, que está ya actuando en calidad de médico en el lugar, deberá localizar los laboratorios y salvaguardar la vida de los congresales. Y el agente SA13, tratará de localizar los centros irreductos de Medusa y eliminar a todos sus componentes. Ambos fingirán no conocerse para actuar con mayor libertad y soltura. Así que por un tiempo seremos dos desconocidos. Así es. Por lo tanto, yo empiezo a despedirme. Espera, que hay más. La operación Rosa Rosa queda en sus manos. Última observación. Los agentes de Medusa se distinguen por su calzado. Cuyo origen es una fábrica donde ya tenemos vuestro primer contacto. Dirección, calle del Bajo 840. Diseños y calzados, André. El modelo que tienen frente a sus ojos caballeros es otro exquisito fruto de mi imaginación y de mi sensibilidad. Lo he denominado Crispo Dallium Orji, que quiere decir Orgía tailandesa en el crepúsculo. Y para finalizar esta exhibición, mi última creación. Un modelo único para unos pies únicos. Señores. ¿Qué hay en modelo? El matador. Y ahora, perdonen, luego de la creación y de la fatiga, el éxtasis, el reláj. ¡La luz! Y ahora, mis colaboradoras, seguirán con el oprobante sentido comercial atendiendo sus pedidos. Veo que ven mis ojos. ¿Y qué sucede con el templo del talento que es esta casa que no se conmueve hasta sus cimientos más ricónditos por la llegada de uno de sus hijos más directos? ¡El maravilloso! ¿Cómo viene? ¡El glorioso! ¡El hermoso Alex Gerard! Muchas gracias. Le aseguro que es para mí un placer el que usted me conozca. La modestia es solo virtud de los triunfadores. Señor Alex, ¿usted ya en qué puedo servirle? Quizá que le cree un modelo único. En otro momento será un placer, se lo aseguro. Pero lo que ahora necesito es un par de botas de baile. Aquí traje una para que me haga un par sobre estas medidas. ¿Qué hace inconsciente? ¿Cómo se atreve a profanar mi sensibilidad tocando eso? ¿Sí, papi? Acompaña al señor y póngalo en mano de alguno de nuestros artesanos. Señor Alex, lo perdono solo porque es usted. Buenas tardes. Buenas tardes. En estos días han venido a comprar grandes cantidades de calzado. Esto no sería extraño, pero lo raro es que muchas de las cajas salen vacías. Creo que aquí es el depósito desde donde distribuyen el virus a todo el mundo. Estoy tratando de localizar donde lo ocultan. En cuanto lo sepa, se lo comunicaré. Muy bien, señor Gerard, todo listo. Haré un trabajo especial para lo cual trabajaré fuera de horario si es necesario. ¿Viene a buscarlas o prefiere que se las envíe? No. Prefiero venir a buscarlas personalmente. Gracias. Gracias. Y hoy soy feliz porque tu amor ha vuelto a mí a rescatarme de mis penas. Y soy feliz porque al tenerte junto a mí ha terminado esta condena. Y volverán, 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 volverán los días en que yo sonreía porque tú eras mía y el mundo de los dos. El mundo es nuestro nuevamente como ayer, íbamos juntos a gozarlo, íbamos juntos a gozarlo. Voy a vivir con alegría y nueva fe si tú me ayudas a lograrlo. Y volverán, 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 volverán los días en que yo sonreía porque tú eras mía y el mundo de los dos, de los dos. Voy a olvidar el sufrimiento que viví cuando te fuiste de mi lado. Voy a olvidar el sufrimiento que viví cuando te fuiste de mi lado. Y hoy soy feliz porque tu amor ha vuelto a mí A rescatarme de mis penas Y soy feliz porque al tenerte junto a mí Ha terminado esta condena Y volverán, 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 volverán los días En que yo sonreía porque tú eras mía Y el mundo de los dos, de los dos Primero de mes Piel artificial Medias de cristal Rotas sin querer Y en tu desnudez Puedo comprobar Diez años en ti Solo diez Nada Nada más ¿Quieres sonreír y disimular que tu juventud ya no existe más? Sonrió tan bien Total, ¿qué más da? Primero de mes Y diez años más Diez años más atrás Tu piel más fresca Tu risa, mi deseo y tu candor La misma juventud La misma juventud con su inconsciencia La misma inexperiencia en el amor Tuvimos que aprender a conocernos Armarnos de paciencia y convivir Cumplir lo que dijimos y en la cuenta Se fueron años Que ya nunca han de venir No sonrías más Deja de fingir Mañana tendrás Tu piel de cristal Hoy sonrío yo Total, ¿qué más da? Primero de mes Y diez años más Diez años más atrás Tu piel Tu piel era más fresca Tenías tu risa Yo el deseo Y tú el candor Teníamos La misma juventud Con su inconsciencia Y teníamos la misma La misma inexperiencia En las cosas del amor No, no sonrías más Deja de fingir Mañana tendrás Tu piel de cristal Hoy sonrío yo Total, ¿qué más da? Primero de mes Y diez años más Tengo tu querer Y diez años más Primero de mes Y diez años más Y diez años más Y diez años más ¿A dónde vas? No te olvides No te olvides que tenemos algo que hacer Cuando quieres hallar un amor ¿Pero a dónde vas? ¿Dónde vas? Cuando quieres contar tu pesar ¿Dónde vas ustedes? ¿Dónde vas? Eso si no tienes con quien conversar Tendrás mil penas para desterrar Así que trabaja aquí en el hotel como médico Sí, pero no hace mucho tiempo Con su incomprensión Más todo se olvida Si hay amor ¿Otra vez? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Si no esperas A ningún querer Canta más fuerte, anda Antes estaban los grandes laboratorios farmacológicos Si no sabes que tienes que hacer ¿Y cómo hay que vivir? Conseguí gracias a un Si te cansas de tanto sufrir Este puesto ¿Dónde vas? Si no sabes qué rumbo elegir Tendrás mil penas para desterrar Tendrás la angustia de tu soledad Verás el mundo con su incomprensión Más todo se olvida Si hay amor ¡Venga! Así que... ¿Tenés conocimiento de farmacología? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué si tenés conocimiento de farmacología? ¿Qué? Sí, 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 sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, 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 sí Tendrás mil penas para desterrar Tendrás la angustia de tu soledad Verás el mundo con su incomprensión Mas todo se olvida si hay amor ¿Dónde vas? Canta Los domingos que no tienes ola fuerte ¿Dónde vas? Cuando quieres hallar un amor ¿Dónde vas? Los domingos que no tienes ola fuerte ¿Dónde vas? Cuando quieres hallar un amor ¿Dónde vas? Los domingos que no tienes ola fuerte ¿Dónde vas? Cuando quieres hallar un amor ¿Dónde vas? Los domingos que no tienes ola fuerte ¿Dónde vas? Cuando quieres hallar un amor Mamma mia, que bochinche Mas que ruido que me da el gozo ese Yo te preguntaba si en serio tenés conocimiento de farmacología, biología y demás Ya te dije que sí Soy doctor en bioquímica y farmacia ¡Bravísimo! Y decime una cosa ¿No te interesaría conseguir un trabajo de ese tipo? Por supuesto Pero... ¿A cambio de qué? Bueno, yo tengo un amigo que trabaja en un laboratorio Acuesto en el hogar y para hablar de trabajo ¿Qué te parece si subimos a mi cuarto y hablamos más tranquilamente? ¿A tu cuarto? No Mejor vamos al mío Rápido, la llave es de mi cuarto La enfermería está cerrada y tengo que asistir urgente a ese señor Creo que se pasó con la bebida También con lo que toma el señor Pontevecchio Todo el día con el vidrio en la mano Sírvase, doctora Gracias Buenas Perdón No he visto a la doctora, no me siento nada bien Va a tener que esperar turno Acaba de subir a su cuarto con un paciente Si no fuera por esta maldita misión los dos iban a ser pacientes Pero del Instituto del Quemado Los voy a reventar ¡Y dale! Toma Toma ¿En serio tenés un amigo que trabaja en un laboratorio? Tengo ¿En qué se especializa? Bueno, en realidad Yo no sé nada de eso ¿Está relacionado con la investigación bacteriológica? Podría ser ¿Y vos podrías recomendarme? Claro que puedo Pero... A cambio de ciertas exigencias ¿Cuáles exigencias? Primero... Que sepas valorar mi responsabilidad al recomendarte Y segundo... Que seas muy reservada No importa En eso... Son muy exigentes Y... ¿Nada más? No Así que estás celoso... Ahora vas a ver cómo te hago pagar todas las que me hiciste... Con la misma moneda... Así que son muy exigentes en ese laboratorio Ellos... He ido Pero lo más importante para vos es conseguir ese puesto, ¿no? Las exigencias son los de menos Hay cierto tipo de exigencias que yo cumpliría con gusto Exigencias de trabajo... Exigencias de trabajo... Yo te voy a dar exigencias de trabajo... En cuanto tipo ese toque entre los revintos los dos a cinturonazos... Cualquier tipo de exigencias... Si son de mi agrado, sí... Bueno... Ahora vamos a ver en qué forma cumplí con lo que se te pide... Señor Pontevecchio... Señor Pontevecchio... Usted primero consígame el puesto... Que yo después le voy a dar puestas de mi efectividad... Bueno, sí... Pero dame una piccola prueba... Algo... Ahora... Ahora no... Usted primero consigue el puesto... Que yo no lo voy a defraudar... Sí... Ahora... Ahora hasta mañana... Hasta mañana... ¡Aquí! ¡Aquí abajo! ¡No te rías, traidora! ¡Me estás engañando! Pero te juro, en cuanto suba de aquí... ¡Te mato! Ay... Entonces arréglatela como pueda... Querido... ¡Laura! ¡Laurita! Por favor... Te lo pido por Dios... Pensá en los hijos que vamos a tener... Qué sé yo... Pida... Hasta te perdona lo de esta noche... Así que me perdonás lo de esta noche... ¡Atorrante! Y a vos que te perdona todo lo que me haces... Pero no, mi amor... Si yo no te engaño... ¡Palabra! Es mi trabajo... ¿O no entendés? ¡No puedo más! ¡Va en serio! ¡Me mato! Dale... Espera que suba... Ya te voy a dar coquetear con el tano ese... ¿Qué haces? ¡Estás loca! No aguanto más que me tengas desconfianza... Así que si quieres que te ayude a subir... Me vas a tener que oír... ¿Desde aquí? Sí, desde ahí... O te dejo ahí toda la noche... Está bien... Dale... Ojalá... Mientras vos pensabas que yo estaba engañándote... Yo he conseguido casi seguro y filtrarme en los laboratorios que estábamos buscando... ¿Está claro? Y otra cosa más... La próxima vez que te vuelvas a interponer entre nuestro trabajo... Te aseguro que lo nuestro termina... Laura, por Dios, subime... Subime que no aguanto más... Pero antes jurame que nunca más vas a correr detrás de otra mujer que no sea yo... ¡No! Sí... Sí, te lo juro... ¡Te curo cualquier cosa! ¡Pero subime de una vez! ¡O nos vamos a pasar toda la noche jugando Romeo y Julieta! Dale... ¡No! 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 Esto es lo que buscábamos... Mañana mismo pasaré la información... No vas a poder pasar absolutamente nada... No vas a poder pasar absolutamente nada... Simplemente... La mejor vida... Ha, ha, ha... Ha, ha, ha ! Ha, ha, ha... No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Espero que mi eficiencia no me abandone. Pase, por favor. Bien, querido doctor. Esta será desde hoy su área de trabajo. Digamos, su campo de batalla. Aquí están las indicaciones sobre lo que comenzará a experimentar. Eso es una otra. Gracias y que haya suerte. Tan solo quedó el fin, el viejo maniquí donde probabas tú, la seda y el chifón que llamó la atención a todo aquel que vio tu cuerpo de princesa. Y aún quedo allí. Tirado en un rincón en el viejo desván, guardando la emoción de cosas que no están, y vuelvo a recordar las horas de tibieza. Y creo revivir en lo que ir y venir tu cuerpo de mujer buscando por doquier el nuevo figurín para poder lograr decorar tu belleza. Y yo desde un rincón contemplo tu actuación tratando conseguir con gran preocupación algún nuevo color que luego te pondrá sin lucidez. Coqueta. Las lágrimas empañan la visión y veo en el rincón del viejo maniquí aquella que yo quise. Dime tú ¿Por qué me abandonaste? ¿O acaso lograste las cosas que soñabas? ¿O acaso no viste con qué ganas que yo trabajaba luchando sin descanso para darte mi abrigo? ¿O acaso no entendiste que te amaba? Te amaba como te ama un amante como quiere un amigo más tú más tú creíste que eras reina y que yo tu esclavo debía darte todo y así así te regalé todo te di te di mi sangre mi cariño y tú y tú todo lo tomaste más cuando te pedí un poco de amor tú tú, señor, hacia atrás te marchaste devuélveme el amor dame la vida devuelve el corazón aquí en mi pecho que ya vacío y ya deshecho de llorar se acuerda hoy de ti dame el amor dame el amor dame la vida dame el amor dame la vida dame la vida ¡Esto! 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 Tus secretos tus secretos todos para mí y mis besos y mis besos te han de hacer feliz al saberte solo mía, abren mi tanta alegría que al verte entre mis brazos te diré, te quiero. Tus caricias, tus caricias solo para mí, mi ternura, mi ternura te ha de hacer feliz al saberme solo tuyo, abren ti tanta alegría que al verte entre tus brazos me dirás, te quiero, te quiero. Dime, 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 dime qué más quiero. Si a cada momento en tu vida digo amores nuevos, al fin comprenderás nuestra única verdad, que es haber nacido a amar. Mis caricias, mis caricias solo para ti, y mis besos y mis besos te han de hacer feliz. Al saberme solo tuyo, abren ti tanta alegría que al verme entre tus brazos me dirás, te quiero, te quiero. Dime, 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 dime qué más quiero. Si a cada momento en tu vida digo amores nuevos, si a cada momento en tu vida digo amores nuevos, Al fin comprenderás nuestra única verdad Que es haber nacido para amar 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 No, 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 no Perdón que interrumpa Doctora, quisiera hacer una consulta Pero solas Perdón Oíme ¿Todavía tenés que seguir haciendo ciertas cosas por tu profesión? O ya la profesión quedó afuera y preferí seguir haciendo ciertas cosas Mira Alex, no vuelvas a empezar Porque como te lo dije antes Lo nuestro puede terminar ya mismo Tratá de sacarte de encima al tipo S ahora mismo No aguanto más Estoy a un milímetro de reventar Al tipo S me lo voy a sacar de encima Cuando termines con todas las estupideces que llevas en la cabeza Mira nanito de jardín No me sigas dando manija porque se arma ahora mismo Lo que se va a armar Es un informe que voy a pasar a la central Explicando que mi labor se ve entorpecida Por la idiotez de un agente incompetente ¿A qué te ocurre, Laurita? Ocurre que este tipo está acostumbrado a que todas las mujeres se le tiren a sus pies ¿Qué? ¿Acaso se propuso con vos? Te chímenlo, ¿eh? Te chímenlo porque yo la paso Tranquilo, no te excites Tranquilo, que no es para tanto ¿Sabes lo que pasa? A ciertos ídolos de vez en cuando Hay que hacerlos descender de su pedestal Bueno, olvidémonos de ese tonto Y empachámonos nuestro, ¿eh? No te olvides que vos y yo tenemos un asunto pendiente ¿Sotras? ¿Un asunto pendiente? Sí, cara mía Un asunto de ciertas exigencias Ya tenés el trabajo ¿Quién te lo consiguió? ¿Y yo? ¿Bueno? Claro, Giacomo Vos sabés que todos los trabajos tienen sus horarios No, no, cara mía Quinta detesto que lo nuestro va a ser un trabajo No, lo nuestro va a ser la gloria El non plus ultra de los sentidos Perdón que vuelvo a importar Pero me ha quedado una duda Y perdón Por favor Sí Mira primero de borroneo O te vas ahora mismo a tu cuarto O el que pasa el informe mañana soy yo ¿Ah, sí? ¿Y qué les vas a decir? Sencillamente Que ciertos agentes Pierden la disciplina El recato El decoro Lo moral de nuestra digna profesión Buenas noches Buenas noches Buenas noches Sin más noches Perdóname Pero este tipo nos ha estropeado la noche Tengo unos nervios de punta Mira, mejor te veo mañana Chao, caro Chao, chao Perdóname O vos te equivocaste de cuarto o... Te movieron el piso Cavaliere Y suponiéndose que usted sea un cavaliere Primeramente Yo no me equivoqué de cuarto Y segundamente Eso de moverme al piso La respuesta la tiene solamente usted Pero de una cosa estoy seguro Completamente seguro La doctora Está enamorada de Inme Y le voy a decir por qué Escúcheme bien Pará Pará Pará, itálico Si vos querés hablar Hacelo Espero que yo te vaya a escuchar Eso es otra cosa Dale Ahora habla Olé Como usted Vuelo Hacelo Creo que tú Vuelo 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 S ¡Gracias! 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 Todas las voces Che, no hay nada para comer, eh Chicos, me aceptó Juli la de la Facu A ver... Juli, ¿cuánto? Hernández Perfil privado, imposible acá Clásica Che, ¿cuál era el Wi-Fi? Fivertel, 1, 2, 3 Está haciendo un video, mirá Ay, pero mirá que lindo perrito Es un peluche Se me escapó un like Encima 2011 Ah, quedó como un tarato Papá, hay amigas ¿Dónde? Con Fivertel siempre vas más rápido Suscribite Todos conectados A toda velocidad Fivertel No hay caso En la historia humana Más extraordinario Que el de San Martín Cruzando coteñeras tan altas Por ahí no lo iban a esperar nunca Por ahí no se puede pasar Fantástica la concepción de San Martín La verdad La verdad Hacer todo este viaje Tanto sacrificio Todo lo que nos costó Y no cruzar a Chile Me parece una tontería No tiene que ver con lo que nos pidieron Esto ya tiene que ver con lo que nosotros queremos Nosotros no vamos a ir Para mí es simple La ruta libertadora de San Martín No termina en el ICO Termina en Chile Y ahí quiero ir Hay manchas que no salen ni siquiera con los mejores detergentes ¿Es tan frustrante? Vanish es diferente Su fórmula remueve 100 manchas distintas en el primer lavado Confía en Vanish y olvídate de las manchas Los productos del Isoform tienen muchísimas formas de usarse Mira en todos los lugares donde podés aplicarlos Usá el Isoform discos activos en el inodoro Que ayuda a mantenerlo limpio Y además al aplicarlo no entras en contacto con los gérmenes Usá el Isoform en tu hogar ¡Hola! ¡Vuelve el punto rojo! ¡A ustedes los espero! ¡Los esperamos! ¡Sí, los esperamos! Hay un montón de preguntas y respuestas Se van a divertir ¡Como yo! ¡Y como yo! ¡Hay 100 mil pesos en juego para vos! Desde el miércoles 31 de Mayo a las 22 El Punto Rojo Televisión Pública Argentina Todas las voces No dejes que la sorpresa de una mancha te arruine el momento Ayudin Quita Manchas Nuestra fórmula multiacción más poderosa Tiene triple poder para remover hasta las manchas más difíciles Y dejar tu ropa brillante Ayudin Quita Manchas Nada mejor para remover las manchas y dar brillo a tus colores Nutrilón Profutura 4 Junto a la Asociación Civil Patapila Está desarrollando en Salta Un centro de prevención y cuidado nutricional con el aval de Conin Para que los hijos de miles de familias Puedan desarrollar todo su potencial en el futuro Juntos mutramos el futuro Nutrilón Profutura 4 ¿Qué pasa pero me gusta dijeros? Justno 1 Ojo ¿Qué pasa si aún no tú no te vas a puder predecir la audiencia? Me gustaría poder felicitar personalmente al artesano Aguarde un momento, por favor Cómo no Cómo no Lo lamento, señor No va a ser posible Desde hace tres días este artesano no trabaja más en la casa Bueno, es una lástima Buenas tardes Adiós El cliente que se fue, papi André ¿No es el famoso Alex Gerard? No ha comprado mucho, pero su presencia nos prestigia ¿Sabe una cosa, papi André? No hace mucho tiempo lo vi comprando flores en el vivero ¿Dónde estará actuando ahora? Creo que en el Hotel Internacional Alex Gerard Hotel Internacional Fue al vivero El viejo espía que eliminamos aquí lo había atendido a él El accidente de Jacob Son muchas coincidencias en las cuales está metido el señor Alex Gerard ¿Qué hago tú? Vamos, juega Ya sé quién te va a traer hacia mí Alex Gerard Adiós Gracias Buenas noches Buenas noches Alex Hay un ramo de rosas rosas esperando por vos ¿Ah, sí? ¿Y por qué no me las registe? Porque si las corto yo El rosal se pondría triste Vamos ¿Qué ocurre? Hubo un cambio en los planes Y tenés que acompañarme a recibir las nuevas instrucciones Gracias Creo que nos están siguiendo. Pueden ser de Medusa. Simula que soy una conquista para vos. Y ahora la abraza, el muy maldito. ¿Qué vas a hacer, querido? Son cosas del oficio. Abajo, pichoncito. Bienvenido. Música ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Y brindemos por las sorpresas que nos depara cada nuevo amanecer. ¿Quién iba a pensar que usted, señor Alex, fuese quien es? Alex Segar, agente de Ultra desde el año 1970. Pog su participación directa o indirecta nos ha obstruido el éxito pleno de la operación Polvo de Estrellas. ¿Lo recuerda? La de narcóticos, la operación Humo de Vegano, contrabando. Y la operación Títere, juventos de Estado. ¡Gracias por ver! 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 Lo que menos entiendo de usted, mi querido Cifar, es como teniendo lo maravilloso que es el aplauso del público. ¡Aguizga estúpidamente su vida! Si me va a adquirir, pago lo de una vez. Pero déjese de estupideces. El aplauso. ¿Qué no daría yo por volver a oírlo? ¿Recuerdas, Frédéric, cuando nos conocimos allá en Viena? ¡Yo era el grande! ¡El elegido! ¡El elegido! Al cual Mercurio había puesto alas a mis pies mortales para convertirme en un elegido divino que electrizaba las masas con mi baile. Pegó por cometer la misma estupidez de usted de querer ser un patriota. ¡Perdí una pierna! ¡Perdí una pierna! Entonces la patria me dejó una simple medalla de metal. ¿Y esos malo? Yo ni siquiera a eso espero. Simplemente ver a mi país liberado de gente como usted. ¡Perdí una pierna! ¡Esto es un malo! ¡Perdíame! 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 o me entrega el poder absoluto en 24 horas o la epidemia surgirá misteriosamente de todos los grifos del país y el secreto señor Alex es el agua el agua por eso yo jamás la bebo y para que su presidente no tenga ninguna duda de mi amenaza dentro de pocas horas cuando comience la convención de la salud mi organización aceptará su primer golpe voy a eliminar a todos los congresales y como señor Alex con el agua simplemente el agua este ha sido mi primer paso el segundo será el poder constitucional del país y el tercero el poder total del mundo yo sé que estoy pierda 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 le sigo explicando el plan porque usted usted ya está eliminado si el presidente no me entrega el poder cumplido el plazo automáticamente quedarán contaminados los tanques del servicio sanitario de la nación y entonces su país el continente el planeta todo volverá a aplaudir al genio y ese genio seré yo bailando una danza única entre miles y miles de cadáveres ¿por qué señor André? ¿por qué? ¿por qué? tal vez porque esté piantao piantao y ahora aunque usted lo dude volveré a bailar aquí y ya se sorprende es que mi espíritu no ha muerto Frédéric prepara el escenario ahí estoy yo y usted el público y ambos entraremos en la electrizante comunicación del acte la lástima mi querido Alex es que usted no podrá aplaudir suelte tranquilo cuida la ropa querido y ahora le explicaré el secreto del show esta marioneta comenzará a bailar como tiene autonomía electrónica se desplazará por el escenario de acuerdo a una programación pero cada vez que llegue a este pequeño botón y lo toque con sus pies usted recibirá un golpe ¡Electrizante! 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 ¡Gracias! 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 Usted no estaba invitada, mi joven y querida amiga. Pero como debe ser algo del bueno de Alex, también participará y será electrizada por mi show. Y ahora para que vean mi alto espíritu profesional, les coloco el televisor en el cual podrán ver el momento en que mis hombres contaminan el agua del hotel, que será justamente al cortarse la cinta de inauguración de la convención. ¡Salud! Por ustedes y por mí. Porque estoy seguro que en el Teatro del Infierno ustedes y yo ya tenemos las plateas reservadas. He you, he you, he you, jajajajaja. Jajajajajajaa. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Un momento, señores. Un momento. Por favor, un momento, señores. Gracias por ver el video. ¿Qué va a ocurrir aquí? Sin ruido. ¿Qué va a ocurrir? 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Lo siento, la pinta es lo primero Por lo tanto, esta cuarta convención es motivo para que una vez por todas tomemos conciencia Conciencia de la realidad premonitoria de nuestro fin ¡No! ¡No! ¡Profesor Andersen! Sí, papi Abre Comenzamos a mandar nuestra gente con los virus hacia los tanques generales de la ciudad Atención, atención Aquí, Operación Rosa Rosa Clave Verde Emergencia Emergencia Manden varios canastos de rosas rosas a los laboratorios Apolo La fiesta espera Corto y afuera Pero, papi Abre Escuche Recién comenzamos a preparar los envíos ¡Pues apague todo lo que sea posible! ¡Y que los hombres pactan inmediatamente! Y cuando haya cumplido su misión, cuyo éxito no dudo Pues Medusa no falla Que cada uno me envíe un ramo de rosas rosas ¡Pues apague todo lo que sea posible! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Mirá, ahí está el laboratorio. Un animal como siempre. ¡Suscríbete! 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 Gracias, profesor Anderson. ¿Qué tal, profesor? Profesor, o habla o se bebe esto. Usted sabe que si una gota mataría a miles. Imagínese lo que le pasará a usted con esta dosis. Ustedes ganan. A tres cuadras de aquí, sobre el camino lateral, hay una gran mansión. Ahí es el cuartel general de Medusa. Y que papi no le me perdone. Esto en tres minutos se lo va para arriba. Sí, sí. Esto en tres minutos se lo va para arriba. Señor Papi André. Acaban de llegar de una florería trayéndole una cantidad de rosas rosa. ¿Dónde las ponemos? Aquí. ¿Pero cómo dónde las ponemos? ¡Aquí! ¡Todas aquí! ¡Tiri! 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 ¡Qué mejor Marco paga a un artista que las flores! ¡Señores! ¡Señores! ¡La misión ha sido un éxito! ¡En minutos más el poder estará en nuestras manos! ¡Nietos! ¡Nietos! Gracias por ver el video André Papi André Aquí Aquí Ahí Abajo La función que usted nos había preparado realmente casi nos deja electricizados Y es por eso Que en prueba de nuestra admiración Hemos venido a traerle lo que mayormente se lleva Alex, ya está todo listo Y a los muertos Saludos a Mercurio ¿Está todo listo? ¿Está todo listo? Los muertos Habitation 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 Habificación Habitation En la objectura Ceballos Habitation Ceballos Me Marrón, mira siempre de frente, con mucha decisión, con decisión Pero con las mujeres, pierde la timidez, sonríe con dulzura, pero con altivez Y ese es mi amigo el Puma, dueño del corazón, de todas las mujeres, que sueñan con su amor, amor, amor Y ese es mi amigo el Puma, dueño del corazón, de todas las mujeres, que sueñan con su amor Cuando tiene una chica, él sabe conseguir, todo lo que pretende, con solo sonreír, con sonreír Siempre las mira fijo, con ojos de pasión, y ama con tanta fuerza, que parece un ciclón Y ese es mi amigo el Puma, dueño del corazón, de todas las mujeres, que sueñan con su amor, amor, amor Y ese es mi amigo el Puma, dueño del corazón, de todas las mujeres, que sueñan con su amor Bueno, explosiones, autos, rosas, ¿cómo le gustan? Le gustaban los autos a Sandro, ¿no? Casi siempre hay autos, ahora pienso en sus películas Y en esta arranca con la persecución, a la noche cerca del puerto Y después termina con la declaración de amor y las rosas en el descapotable Y seguramente la gente salía del cine cantando a mi amigo el Puma Bueno, les cuento que esta fue una de las películas más vistas de los años 70 Junto con La Tregua, de Sergio Renan, y Juan Moreira, de Leonardo Fabio Es impresionante, arrasaba este muchacho El tema Rosa Rosa, el simple, como le decían en aquel momento Solamente en la Argentina vendió más de un millón y medio de copias Ese es el nivel de popularidad que tenía él cuando estaba filmando esta película que estamos viendo Y mañana nos toca Embrujo de Amor Vemos el adelanto ¡Acercaos! ¡Por favor! ¡Oídme! ¡Venidense a mí! ¡Damas y caballeros! ¡Acercaos, por favor! ¡Oíd! Yo soy Toxo Hijo y nieto de gitanos Heredero de esta tribu Y príncipe de los caminos Por mis venas corre sangre real Ellos son mis amigos Ellos y yo Y todos los hombres de mi tribu Solo inclinamos la cabeza Frente a la belleza Y sabed, señoras Que desde ahora y para siempre Cuando vosotras lo exijáis Hasta la última gota de nuestra sangre Será vuestra ¡Ajá! ¡Anda! Señor de muchos caminos Amante y aventurero Soy de la raza gitana Su príncipe y heredero Soy de la raza gitana Su príncipe y heredero Una raza que de vieja Su historia lleva perdida Cabalga junto a la muerte Y en su caballo la vida Cabalga junto a la muerte Y en su caballo la vida Ah, cómo le gusta Me encanta, me encanta Él hacer de gitano Está más lindo que nunca Me fascina siendo de gitano Esta película también es diferente Por empezar, transcurre en una época Y en un lugar bastante difícil de definir La coprotagonista es Carmen Sevilla La vimos divina Vestida de época Una estrella española Que en ese momento Tenía un nivel internacional Y estaban los dos ahí Haciendo una dupla bárbara No como se miraban Mañana Yo los voy a estar esperando ¡Gracias! 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 El océano Índico